...su mostra al costado del escenario para hablaros y seguir con el programa en este año 2018. Siempre venciendo a sus devotos, la gente de Castillo, de nuestro amigo Germán, que nos acompañe en representación nuestro amigo Arturco, Arturco de Castillo. ¿Dónde está, Arturco? ¿Dónde lo veo? Gracias por tu presencia también. Y también, por supuesto, a toda la familia Cifuentes Ramírez, que merecen también ese conocimiento, por llevar en alto nuestra fiesta. Un aplauso para la familia Cifuentes Ramírez. Vengan las palmas para ellos. ¡Listo! Vamos a entrar entonces, que finalice la presentación de los chirojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!